¿Cómo están? Soy Miriam de Frugal Chef. Hoy vamos a hacer un té de manzanilla con menta. Uy, esto es un té tan benévolo para el cuerpo. Nos ayuda a digerir, nos calma, nos calma los nervios cuando estamos todos nerviosos. Nos ayuda a dormir en la noche. Y es tan fácil de hacer. Además de delicioso, sumamente refrescante. Lo pueden tomar caliente, frío, como gusten. Antes de hacer nada, vamos a suscribirnos, por favor. Prender la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y gracias, hagamos esto. Vamos a usar flores de manzanilla para este mate o té. En Bolivia, eso lo encontramos, pero facilísimo en el mercado, fresco. Es un té muy calmante, el de la manzanilla. Ayuda con la digestión. Ayuda si uno está nervioso, si uno está ansioso, como que serena. Es una cosa muy rica y es sumamente delicioso. Nosotros, yo hasta a mis hijos cuando eran chiquititos, les daba si estaban con dolor de estómago o si estaban así muy molestos, les daba un tecito de manzanilla. Y siempre les ayudaba. O sea, es realmente maravilloso esto. Me gusta mucho tomarlo durante el día, cuando está frío, como muy refrescante, pero también en la noche una tacita y duermo como la diosa que soy. Esto lo he encontrado yo en Amazon aquí en Estados Unidos. No lo he encontrado así en los mercados, digamos. Entonces, les voy a poner el enlace debajo en la cajita de comentarios por si quieran comprárselo. Si lo compran por medio mío, me dan una pequeña comisión y muchas gracias por eso. Hemos puesto unas cuantas florcitas en esta jarrita y ahora le vamos a poner unas hojitas de menta. Esto también calma mucho el cuerpo. Calma, si uno está con indigestión, la menta ayuda mucho con eso. Si uno está muy nervioso, esta combinación es fantástica. Se van a tranquilizar. Lo que tenemos que hacer ahora es cubrir esto con agua hirviendo. Vamos a dejar que esto pase unos cinco minutos. Le voy a poner un platito encima para que no se enfríe. Este té huele tan rico. No me canso de tomar manzanilla y menta, la verdad. Es una cosa tan rica. Me encanta, me encanta el sabor. Es una cosa deliciosa. Cuando yo estaba creciendo, teníamos unas amiguitas que eran rubias. Y en la casa de ellas siempre había un frasco de agua con manzanilla con los peines. Y todos los días las peinaban con esa agüita de manzanilla, pero perfecta. Para que el cabellito se les quede bien clarito. Espero que hagan esto y que les encante. Ah, una cosa. Si es que no quieren comprar las florcitas, pueden usar el té de manzanilla que ya viene en bolsita, ¿verdad? Le aumentan la menta y ya estuvo. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.